Vamos para los amigos ahí de 107.1 Radio Actual Faranduleando con el Gordo ¡A carajo papá! Ahora sí, ahora sí se armó Que andan por ahí, disfrutando en esa noche Seguimos con más Bueno, para Jabón y todos sus compinches Pájaro cantador que me despierta muy tempranito Anda, dile a mi amor que ya amanece, que ya se asoma Dile que en tu cantar llevas el alma de mi instrumento Dile que en tu trinada llevas todito mi sentimiento ¡Oye! Canta, canta, pajarito, canta alegre No importa si es padrugar Pajarito, canta alegre ¡Ay, ay, ay! Canta, canta, pajarito, canta alegre No importa si es padrugar Pajarito, canta alegre ¡Uno! ¡Y en el animal! ¡Díselo Freiman! ¡Eva! ¡Uno! ¡Suavito la fijao! ¡Uno! Pájaro cantador que me despierta muy tempranito Anda, dile a mi amor que ya amanece, que ya se asoma Dile que en tu cantar llevas el alma de mi instrumento Dile que en tu trinada llevas todito mi sentimiento ¡Y cómo se ve la barra! ¡Canta, canta, pajarito, canta alegre! No importa si es padrugar Pajarito, canta alegre ¡Fueba! ¡Ey! Canta, canta, pajarito, canta alegre No importa si es padrugar Pajarito, canta alegre ¡Fueba! ¡Fueba! Canta, canta alegre ¡Fueba! 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 Y desde la ciudad de Cartago, en el piano, don Héctor Román Ojeda, el chelo. De Gimanacuense, de Cepa, vayas huevo de potrero, de Ginoteto. Muchísimas gracias, buenas noches, se les piden con mucho cariño de todos ustedes, de su orquesta, la solucía. Gracias, buenas noches.